Pa'l campo mi compay, pero enseguidita vamos Que esta navidad es cien verdad, que no me la voy a perder yo Olé, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé De todito a los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya enseñándola llevo a mi compay que no vamos ya Prepárense la parranda que se acerca la navidad Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vamos Que esta navidad es cien verdad, que no me la voy a perder yo Olé, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé Empújense el primer trago mi compay, póngase sabroso Que este año en la navidad es cien verdad, que yo me la gozo Donde quiera que me inviten, allí estoy como presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta navidad es cien verdad, que no me la voy a perder yo Olé, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé En toditos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya enseñándola llevo a mi compay que no vamos ya Prepárense la parranda que se acerca la navidad Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos